Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres y anhelos? Suspirarán por mi culpa llorando su desponsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro oyendo el tren pasacero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el escanjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la virgen morena Mi virgencita sagrada, mi madre guada compana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada Nomás suspiro y suspiro oyendo el tren pasacero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el escanjero Ya con esto me despido por mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos No, 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 no Oh, no, 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 no Te voy a jugar de mi ¡Muchas gracias! Lloro, tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar sus galletitos Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte el bebecito, lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte el bebecito cada instante y cada hora Vuela, vuela palomita, tú que vas de ram, de ramas Anda y dile a mi querer que lo voy a ver mañana Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que fueras la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón De rancho en rancho caminé por ser amado Y tuve suerte de encontrarme a una de aquí Por forasteros no me quieren en su barrio Pero con ella que me quieras soy feliz Tarde, 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 bajo el agua Y platicamos Bajo la sombra de las ramas del sanzón El año que entre asilios quiere nos casamos Y a verme siempre se tendrá que acostumbrar Yo soy amigo y no le gusta amar a nadie Ando en el rumbo nada más por pura amor Van a mirarte muy seguido en esta calle Hasta que logres ser el dueño de esa flor Cuando se vive con el alma enamorada No hay frío ni sueño ni distancia para mí Y aunque muriera por las noches del verano Tardes y noches van a verme por aquí Yo soy amigo y no le gusta amar a nadie Ando en el rumbo nada más por pura amor Van a mirarte muy seguido en esta calle Hasta que logres ser el dueño de esa flor A la luz de una vela de cera Ya me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba Yo me llamo en un tren pasajero Al decir que por ella lloraba Y cargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que tarde violeta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé mal decir ni mal digo Pero allí me llena el destino Desde aquella cantina miraba Dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez un reflejo Yo salí por las calles oscuras Cominaba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cebo a aquella noche por ella La luz de una vela de cera Me he saltado a escribir mi recuerdo Todavía no despelgo el retrato Dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela de cera Y a la luz de una vela le expirmo Lo que tanto he guardado en secreto Salvo el fin juicio y regreso borrando Porque amor como quien no lo es nuestro Para que me echaste al mundo Dios eterno Para que se había de ser un desgraciado Que pido al cielo mi creador arrodillado Que me quiten, que me aborre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Que pido al cielo mi creador por un momento Que me quiten, que me aborre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Que pido al cielo mi creador por un momento Que me quiten, que me aborre esta pasión Para que mi vida tan necia No la puedo soportar Por culpa de una morena Que a mí no me supo amar Nomás me mira y se agacha Luego se pone a llorar Que yo de borracho y crudo Sin poderme levantar Por culpa de una broma Que yo huy Malas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ando buscando un oviño Que de corral se salió Pero ay, 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 ¿dónde estarán? Tienen la cara morena Como la tiene de amor Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado De la cinta de abogado Pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros Les han quitado lo mono Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado Que de corral se salió Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un oviño Que de corral se salió Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un oviño El gusto que a mí me queda Que fue el mejor que a corral Pero ay, 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 qué risa me da Ay, qué lindo cuerpecito El que tienes vida mía Pareces pelita en dulce Pareces fresca sandía Quisiera hacer dobladillo De tu corta mini palda Pa' rozarme con tus piernas Ay, cajeta de Celaya Que chorizo de Toluca Ni que pan de Michoacán Ni que birria de...